Hola que tal mis amigos, muchas bendiciones, este es el mejor día, no han hecho otro día tan espectacular y tan maravilloso. En esta oportunidad quiero hablar acerca de la edad de nuestros jóvenes, aprovechar la edad de nuestros jóvenes. De eso quiero hablarles, que bueno si aprovechamos la edad de nuestros jóvenes antes de que ellos cumplan 18 años. Si, que bueno si nuestros jóvenes pueden aprender a realizar algún oficio técnico con las manos. Si logramos eso, estamos avanzando como sociedad y ellos van a tener una mejor valoración de la vida. Por ejemplo, imaginémonos un joven de 10 años que aprenda a tocar algún instrumento, guitarra, piano o una maravillosa joven que aprenda asuntos de belleza, verdad, masaje, de asunto de repostería. Entonces, que maravilloso, cuando ella venga a tener 18 años, tendría 8, 6, 5 años de experiencia. Pero, vamos a verlo también desde otro punto de vista. Imaginémonos un joven que a los 14 años pueda estudiar electricidad, verdad. Usted se imagina, cuando él cumpla 18 años, ya tiene 4, 3 años de experiencia. Ya puede ganarse unos centavos, pero también va a valorar a su familia, va a valorar un poco más la vida. Pero si lo vemos desde el punto de vista social, estos jóvenes cuando salen de su casa a realizar algún curso técnico, a prepararse, a aprender a realizar algo con las manos, ellos van a interactuar en el transporte, en el camino, van a interactuar con otros amigos, con otras personas, van a aprender a solucionar pequeños conflictos en la vida. Y estos serán una juventud diferente, una juventud que sabe hacer algo. Y quizás muchos de ellos irían a la universidad, pero serían autosuficientes pagando o pagándose sus propios estudios. Es maravilloso. Quizás el rendimiento escolar puede ser, es una ventaja, disminuya un poquito. Quizás no saquen 100, quizás, verdad, no saquen 100. Bueno, saquearán 90, 80, pero aprendieron a realizar algo con las manos. Entonces, en esta oportunidad hay que aprovechar la edad de 10 años hasta los 18 años de nuestros jóvenes para que cuando ellos cumplan 18 años, ya ellos tengan cierta experiencia, ¿verdad? Porque han aprendido un oficio, algo técnico. Esto es lo que anhelo en mi corazón dejarle en este video. Aprovechar la edad de 10 a 18 años para que nuestros jóvenes realicen cosas con las manos porque se van a ganar la vida, van a interactuar y serían jóvenes diferentes. Quien Dios le bendiga. Quien Dios le bendiga.